La genialidad de pensar diferente. Su presencia escénica es incomparable. Además de que es una figura para estudiar en términos de lo que es la cultura popular de un país. Muy pocos artistas tienen esa disciplina para poder llegar a ser una cosa como esa. Ha pasado todas las épocas, todas las modas. Además, si la moda no ha llegado, él es el que la pone. Ha estado en Bellas Artes más que nadie. Pero en 2011 surge algo inesperado. Wilkins es sometido a una operación de emergencia debido a una bacteria que se aloja en su columna cervical. Por lo tanto, lo que quedó funcional es el pedacito superior de la columna. Y tú eres un artista, así que en tu afán de mantenerte saludable tiene que haber el afán de producir arte en algún momento. Así que yo lo veo como una relación buena donde tienes que encontrar el equilibrio. En el 2013, después de una larga e intensa recuperación, regresa a los escenarios. Otra vez, una vez más. Lo más retante es que no tiene fin. Wilkins tiene tantos y tantos éxitos musicales. Es un show que fácilmente puede durar tres, cuatro horas. Él proviene del teatro. Él no es simplemente un artista, no es un cantante y un intérprete. Es cantante, intérprete, teatrero. Es un artista que podría hacer cine si quiere. ¡Action! ¡Action! Margarita Yo te sueño cada día Dime como yo sabría Si esperando está por mí Sí, este fue el número uno. Sopa de caracol Hey, guataneque y consu Tupi pati, esto es pati Lula lira de guanaga Punta, punta Guataneque y consu Lula lira de guanaga Sopa de caracol Hey, guataneque Maneja el escenario Quizás como uno de los mejores Que existe en Puerto Rico Y fuera de Puerto Rico Pero él vino a innovar Obligó hasta cierto punto A hacer las cosas un poco distintas La esencia de Wilkins no se pierde con el tiempo Él sigue evolucionando Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias.